A través del galerón hoy voy a felicitar a las madres en su hogar porque homenajeadas son Ella es la mayor razón para cantar este día, madre es la poesía que me da felicidad Madre te digo es verdad, tú eres la vida mía Una mujer ejemplar, la que la vida me ha dado, siempre estaré a su lado en todo tiempo y lugar Hoy voy a manifestar que soy un ser muy dichoso por tener lo más grandioso que me ha brindado la vida Eres tu madre querida, me haces sentir orgulloso